...desde Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Folclórica, el Salitre del Faicán y esta Parranda del Cura. Bienvenidos a todos y que disfruten de este festival. La Asociación Folclórica La Asociación Folclórica Isla de Fuerte Aventura, isla donde nací yo, tierra de gofio y jarea y de buen mojo picón. Y de buen mojo picón, y de buen mojo picón, isla de Fuerte Aventura, isla donde nací yo. A Fuerte Aventura fui a beber leche o de oveja, un trago me dio la vieja, que hasta las estrellas vi. Y hasta las estrellas vi, y hasta las estrellas vi, a Fuerte Aventura fui a beber leche o de oveja. Primo Juan y Prima Juana y también Prima Manuela, los cañones de las cachimbas, los hacen de vara y media. Los hacen de vara y media, los hacen de vara y media. Primo Juan, Prima Manuela y también Prima Manuela. Prima Manuela y también Prima Manuela. Prima Manuela y también Prima Manuela. Isla de Fuerte Aventura, con su puerto del Rosario, con permiso de su alcalde, esta bolquita les canto. Esta bolquita les canto, esta bolquita les canto, y la de Fuerte Aventura, con su puerto del Rosario. Señoras y señores, muy buenas noches. Somos, como ya nos han presentado el grupo representante del folclore de las Islas Canarias. Hemos comenzado con una polca de la isla de Fuerte Aventura. La polca nos llegó a finales del siglo XVIII, principios del XIX, de los bailes cortesanos de Europa, bailes de salón. Y ahí se afincó en Canarias, de diferente forma, según la isla de donde se haga. La de Fuerte Aventura lleva, como ya pudieron ver, unas letras muy socarronas, con doble sentido siempre. La gente de Fuerte Aventura, si encuentran un baifo y una botellita de vino, tienen la fiesta hecha y más, haciendo cuarteta. Ahora nos vamos hasta la isla de Lanzarote, la isla de los volcanes. Volcanes son todas, pero Lanzarote más. Y de ahí vamos a ser malagueñas, que como su nombre indica, proceden de Málaga. Lanzarote más. Lanzarote más. Lanzarote más. Lanzarote más. La Virgen de Mancha Blanca La Virgen de Mancha Blanca Tiene su mano quemada Porque paró los volcanes Cuando corría la lava La Virgen de Mancha Blanca Morenita mía, morenita mía Yo quisiera verte todo y todo el día Morenita mía, morenita mía Yo quisiera verte todo y todo el día Música Desde Canarias venimos Para cantar nuestras copas A celebrar con ustedes Cincuenta años de gloria Son cincuenta primavera Que en Alcaceres Son historias Pongan ya cuidado que va a terminar Esta malagueña con este cantar Pongan ya cuidado que va a terminar Esta malagueña con este cantar El Paso Doble Oficial de las Islas Canarias El himno oficial de las Islas Canarias Es el que eligió el Parlamento En un encargo a un autor Pero el himno de las Islas Canarias Para los canarios y para los que hacemos música Es el Paso Doble Islas Canarias Que ustedes también conocen Para todos ustedes Paso Doble Islas Canarias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un montón de filmmaker ¡Ay, Canaria! Canarias La tierra de mis amores de flores, ramo de flores que brotan de la mar. Verjez de belleza sin par, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Ardín, ideal siempre en flor, son las mujeres, las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los cuentes, islas canarias, islas canarias. El murmullo de la brisa, islas canarias, islas canarias. El corazón de los cuentes, islas canarias, islas canarias. El murmullo de la brisa, islas canarias. Sufrirán todos amantes, islas canarias, islas canarias, islas canarias. Amoré el amor de una isla. Ay, mis ocho islas canarias, islas canarias, islas canarias. Son hoy que hermosos corazones, que palpitan al mismo compás. Y soy yo, islas canarias. Bueno, seguro que la gente que se la sabía decían siete. Pero es que hace un año se reconoció la isla de la Graciosa, que tiene 700 habitantes, como la isla octava de Canarias. Entonces ahora somos ocho. Ahora vamos a hacer folía. En la folía siempre va la melancolía del canario. Y para esta folía va a ser muy especial para nosotros esta noche, ya que entre las solistas van a estar en primer lugar Maki, que es una compañera de la parranda al cura de muchos años, pero que hace muy poco se ha casado y que ahora vive aquí en el Mediterráneo, vive en Alicante. Pero esta noche quiere cantarle una folía a su padre que falleció este mes. Maki, este aplauso es para ti. La segunda de las solistas nos viene de Argentina, pertenece al palet de Argentina que luego van a actuar aquí. Ella se llama Paula Pérez, para nosotros Pauke, y que hace un año coincidió con otro grupo canario y le gustó tanto la folía que se fue para Argentina cantando folía. Dice que para llegar aquí le ha costado mucho sacrificio, que hicieron rifas, hicieron donaciones en su pueblo para poder pagar su billete y estar con nosotros en España este mes. Ese aplauso también para Paula. La tercera de las folías la hará Federico Santana, nuestro tenor de siempre, más de 40 años juntos por diferentes lugares, y siempre la letrilla de él la dedica al sitio donde se va. Federico Santana cerrará folías, bailadas por Salitre de Faicán. Aplausos 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 a mí me pudiera ver, pudiera, a mí me pudiera ver, cantando en tierras murcianas, las coplas que alejanté, cantando en tierras murcianas, las coplas que alejanté. Si mi Padre desde el cielo, a mí me pudiera ver. La Bahía y la Argentina, somos dos pueblos hermanos, hermanos. Somos dos pueblos hermanos, con chacarera y folía, vamos juntos de la mano. Con chacarera y folía, vamos juntos de la mano. La Bahía y la Argentina, somos dos pueblos hermanos. Hoy me he llenado de gozo, al cantar el suelo murciano, Al cantar, al cantar el suelo murciano, por su huerta y por el mar, y su gran sacrificio humano. Por su huerta y por el mar, y su gran sacrificio humano. Hoy me he llenado de gozo, al cantar el suelo murciano, Hoy me he llenado de gozo, al cantar el suelo murciano. Muchísimas gracias. Vamos ya a finalizar nuestra actuación. Muchas gracias al Ayuntamiento de los Alcáceres. Gracias a la organización de esta 50 Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Nos vamos encantados, como les decía. Desde el primer día que llegamos aquí nos hemos encontrado como en casa y esperamos vernos de nuevo o verles a ustedes por las islas. No podía faltar un tema nuestro de la isla de La Palma, que tan mal lo han pasado el año anterior con ese tremendo volcán. De la isla de La Palma y llegada con los emigrantes desde Cuba, le vamos a hacer el baile de La Lacaringa. Un, dos, tres... Toma y toma y toma y toma, garinga, garinga y toma y toma y toma y toma. Y toda la palma suena el baile de la caringa, y por su ritmo armonioso será el que se la distinta. Ya vienen los bailadores a la escuta que cantan, y el que no tenga pareja que busque con quien bailar. Toma y toma y toma caringa, toma y toma y toma caringa, caringa y toma y toma y toma, caringa, caringa y toma. Es un baile muy famoso, la caringa muy caliente, porque el día de la fiesta lo baila toda la gente. Salgan todos a la plaza, salgan todos a bailar, y vienen todos contentos porque el baile va a empezar. Toma y toma y toma caringa, caringa y toma y toma y toma, caringa, caringa y toma. Señores, no se despisten, la cariña ya no espera Los brazos en la cintura, gira adentro, gira afuera Señora, tengo a tu lado y agarre bien el falcón Mientras va marcando el paso con la punta y el tacón Toma y toma, karinga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!